Buenos días, María Arteaga, Auditorio Nacional de HCH Televisión Digital. Estamos ubicados en el campo de fútbol de la colonia Suyapa. Esto en el sector de Chamelecón. Se espera una jornada importante acá para el pueblo de Chamelecón. Estamos acá con Jonathan Romero. Jonathan Romero Romerito. El día sábado, una importante campaña. Van a tener el tema a tocar de la esclavitud a la libertad. Buenas noches. Buenas noches, Orlin Castro. Buenas noches, HCH. Les damos las gracias por la oportunidad que tenemos de tenerlos aquí en nuestra comunidad. Este es un evento montado por parte del Ministerio Internacional La Cosecha y el Comité Pro Cancha de la colonia Suyapa y todas las fuerzas vivas del sector. Donde estamos buscando principalmente que las almas del sector vengan a los pies del Señor. Y que la sociedad entera entienda que en Chamelecón hay cosas positivas. Que no todo es malo. Que los empresarios entiendan que los jóvenes necesitan una oportunidad. Que le demos la oportunidad a la gente de Chamelecón. Eso es lo que estamos pidiendo. Y que mejor, buscando la presencia de Dios y este evento, esperamos la presencia de toda la comunidad de la colonia Suyapa. Y la gente del sector de Chamelecón que está viendo esta información que usted nos está brindando, Orlin. Le hacemos la invitación para que este sábado 7 de agosto se presenten aquí al campo de fútbol de la colonia Suyapa. Ahora, Jonathan, es muy importante este tipo de actividades aquí, principalmente cuando hablamos del sector de Chamelecón o la colonia Suyapa, Sabillón, la San José. Es muy importante hacer este tipo de actividades por las situaciones adversarias que se viven acá. Por el abandono del gobierno, por el abandono de las autoridades y solo con este tipo de actividad y que más acercándolos a Dios, Jonathan, también se puede acercar muchos jóvenes a este lugar. Ese es el propósito número uno que hemos buscado, que la juventud venga y que dejemos ya la esclavitud y vengamos a la libertad que solamente la podemos encontrar en el Señor Jesús. Solo Cristo trae la libertad. Por muy difícil que se vea la situación, por muchas situaciones que estemos viviendo aquí en nuestra comunidad, nosotros sabemos que la mejor solución es Cristo. Y por eso, como Ministerio Internacional La Cosecha, que venimos y el Comité Pro Cancha de la colonia Suyapa, venimos a hablar la palabra. Hablar la palabra para que nuestra juventud pueda salir de la esclavitud a la libertad. Bueno, muchísimas gracias, Jonathan Romero. El día sábado vamos a estar acá nosotros. A las siete y media de la noche. Va a ser una campaña muy importante, ya que nosotros conocemos la necesidad que hay acá por parte de jóvenes, adultos, niños, mujeres, todo tipo de personas. Y sabemos de este importante evento que se va a efectuar el día sábado en horas de la noche. Con este contacto a esta hora completamente en vivo, con las imágenes de mi compañero Carlos El Dinámico Pérez, retornamos nosotros a Estudios Principales.